Claro, se llama DJ Nomination. ¡El aplauso para él! ¡Come on, my friend! ¿Usted es la que trajo a la DJ? A ver, ¿qué es lo que hace este hombre? Porque este no entiende nada en español. Bueno, Francisco, yo me fui por las discotecas de los Estados Unidos buscando un poquito de merengue, un poquito de salsa, un poquito de té, ¿no? Ah, después de la decepción amorosa suya, claro. ¿Cómo que decepción amorosa? Oiga, me hay que divertirse en la vida. Acá. Entonces, aproveché que yo estaba sola, triste y abandonada. Y este no entiende nada y nos mira y nos vemos y nos vemos, ok. Aproveché que estaba sola, triste y abandonada y me la encontré a él en una discoteca y me pareció tan fabuloso, don Francisco, que dije, tengo que traerlo a Sábado Gigante en este programa especial de baile. Ok, él se llama DJ Nomination. ¡El aplauso para él! Y este no entiende nada y nos vemos, ok. Juntos al canal, que dije, tengo que traerlo a Sábado Gigante en este programa, que dije, tengo que traerlo a Sábado Gigante en este programa, que dije, tengo que traerlo a Sábado Gigante, pero no entiende nada y nos vemos, ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias.